La, 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 sexy, 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 sexy Bien que más sexy te ves cuando me dices que no Pero debes entender que es lo que busco yo Yo voy a enamorarte, eh, eh, cueste lo que cueste Así solo me beses Yo voy a enamorarte, eh, 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 mil aventuras bajo la luna Yo voy a enamorarte, eh, 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 cueste lo que cueste Así solo me beses Yo voy a enamorarte, eh, 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 mil aventuras bajo la luna Sé que eres muy incrédula y que no te gusta la farándula Pero podemos estar donde pueda confesarte lo que quiero que sepas Que desde que te conocí contigo quiero estar agariciándote Enamorándote, haciendo lo que queremos juntos amanecemos Estar agariciándote, enamorándote, haciendo lo que queremos juntos amanecemos Yo voy a enamorarte, eh, 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 cueste lo que cueste Así solo me beses Yo voy a enamorarte, eh, 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 mil aventuras bajo la luna Que damos chance para verte, eh, 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 lo que quieras Te conflanceré Voy a enamorarte, voy a enamorarte Yo sé que tienes muchos pretendientes Pero verás que conmigo es diferente Increíble es música Más sexy te ves Cuando me dices que no Pero debes entender Que es lo que busco yo Yo voy a enamorarte Cueste lo que cueste Así solo me vences Yo voy a enamorarte Y las aventuras Bajo la luna Yo voy a enamorarte Cueste lo que cueste Así solo me vences Yo voy a enamorarte Y las aventuras Bajo la luna Llevaba tiempo esperando Tus labios Y lo que está pasando Ya lo estaba planeando No te cohibas que Las oportunidades Tienen fecha de vencimiento Y hoy quiero enamorarte Nega Gio Juanca Increíble es music